Se dice, se rumora y se especula de que Edgar es una pared. ¿A qué te refieres? Una pared rosadita. ¿A qué te refieres con ese argumento? Ahora, yo te pregunto, ¿él no te ha contado de su vida, de su familia, de las cosas que le gustan? Mira las luces, ¿las series que le gustan? No. No. No, no, no. No le prestas atención. Pero no puedes enojarte. ¿Recordás cuando él te da contenido de su vida? No puedes enojarte. Cuando te cuenta de su vida. No lo ha contado fuera del show. Calma, mantén la calma. Respira profundo. Mira a los ojos. Pero influye de que te lo cuente afuera y no adentro. ¿Y querés también que te lo cuente adentro? Enseñale los ejercicios de relajación muscular. ¿Ya? Respira. Cállese. Calma. Estamos en un proceso, papi. Se van a escupir a la cuenta de tres. Pero míralo a él a los ojos. No, 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 no lo tiras a chiste. ¿Qué chicos es usted? ¿Cómo no lo voy a tomar a chiste, por favor? Bueno, seriedad, 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 seriedad. Ya, ya, de verdad, ya seriedad. Es lo solo. Vamos, finjita, vamos, tranquila, finja. Es hora de que conecte. Ya hicimos uno. Ya amarramos a un boliviano. Ahora nos falta otro. Ya amarramos a un boliviano. Nada de eso. Ya, primero a mí no me gustan las cosas forzadas. Anoche hay algo que me ha molestado mucho a pesar de eso. Pero a él, dile a él. Estoy hablando con él. No, 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 solo seamos espectadores. Vale, somos, estamos a Canal Graz. Yo le voy a pedir. Que te dije que te estabas poniendo como que de malas y no estabas entendiendo nada de lo que te escribía. Y te dije, si vamos a hablar así, es mejor que volvamos en otro momento. Ok, chau. Es como que. Ok, chau, pues hablamos mañana. Dije, ap, está bien, hablamos mañana. A mí me dolieron la respuesta. Sí, hay cosas que a mí no me, tu lenguaje corporal no me dice lo mismo que tus palabras. Eso es lo que pasa. Con las palabras dices ok y con el cuerpo. Y no sé si es que aquí es un tema de egos. No sé si no quieres quedar como el puto enamorado. No, sí, puede ser. Y es mejor ser el víctima. Para mí tampoco es ser fácil, ser la tipa a la que le dices no y después tenga que estar yo haciendo méritos. Y como me lo han dicho, creo que en realidad quien realmente le gustaba era la persona por la que al principio se fue. Y ahora no te queda otra y vuelves conmigo. Puede ser el punto de vista de una persona y no significa que sea el correcto. Déjalo hablar a Ayla, a ver qué dice. Vamos a ver qué dice Edgar. Y ayer, si hay algo que no me ha gustado, es que después de que yo al escuchar, por ejemplo, un consejo de Sebastián, y digo, voy a ver mi situación desde otros ojos y me doy cuenta que estoy haciendo algo mal, lo voy a tomar en cuenta y voy a decir, perfecto, tomo el consejo, lo acepto. No es algo que algún día tú me hayas dicho que te haya molestado como para que después de que lo diga, recién digas, ah, me molestó porque él ya lo lanzó. Porque claro, a ver, estúpido. O sea, nosotros, es que tú eres del país de ella, pero sí te apoyala a ella, no hay. Exacto, exacto. No, es que no es guerra, ese no es el tema, que esto no es una guerra. No, de ninguna manera. Entonces me impresiona que tú quedes como el pobrecito, yo como la hostil, la mala, porque sí sé que soy súper directa para hablar. Y eso no está mal. Y yo lo estoy viendo como malo, algo que a mí me ha aportado toda mi vida, ser directa, ser clara y no irte con vueltas. ¿Puedo opinar ahí? Ayer, apagas el micrófono y recién me dices perdón. Pero dentro del show, yo soy la hostil y tú eres el víctima. Las ocho horas se habían acabado. Igual. Estábamos afuera. Igual. No estábamos afuera, estábamos ahí. ¿Crees que le importa el que dirá? Obvio. Y obvio que es más fácil. Yo también podía haber montado un show de que... Obvio, ahorita estás a la defensiva y lo mismo te he dicho anoche al llegar al hotel. Estás a la defensiva, te escribo algo. Y no importa lo mío, no estás leyendo con la cabeza fría. Y yo no voy a conversar con una persona que esté con esa actitud. Tienes que ponerte hielo antes de leer. Así que es lo que pienso. Yo no voy a forzar nada porque mi discurso va a ser el mismo, adentro y afuera. Y yo sí, a pesar de todo lo bromista, chistosa que puedo hacer en algún momento, soy una persona. Que se toma las cosas extremadamente en serio. Y eso me consta dentro de algo. Terminaste, 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 terminaste. Prefiero escucharte. Ya. Como te dije ayer, te lo repito hoy. No soy una persona... Mira a los ojos. A los ojos, mírala, mírala, mírala. Sé valiente y míralo. No soy una persona de expresar lo que siento y cuando... Empiezo a abrirme, me cuesta, me quiebra. Y se me hace bien complicado y te lo expresé ayer. Así era Elizabeth. Y te dije ayer, yo lo único que quiero es que seas recíproco. No me quiero sentir apartado. Me quiero, como tú diste, víctima. Yo no he hecho nada, no sé. Yo solo quiero que tú estés bien. Si tú estás bien, pues yo estoy bien. ¿Sentís que se esfuerza para enamorarte o para dejarte las cosas claras? Es que necesito... Es que esa era mi charla de ayer con él. Sí, pero por eso ahora... Andrés, es que quiero que me entiendas. No, yo no, yo no. Yo solo necesito que respondas. Andrés, yo puedo venir y no quiero desmerecer nada, no quiero sonar torpe. Pero yo puedo venir con rosas todos los días. Eso no significa que yo lo quiera. Pero es que también es su manera. Ay, mira, estoy dando una rosa. No, mis méritos es darte mi tiempo, darte mi espacio, darte mi corazón, mis sentimientos. Eso para mí es para los hombres. Hay algunos hombres que lo expresamos de esa manera. Está tratando. Créeme que para él, el simple hecho, el simple hecho de poder mirarte a los ojos en estos momentos le cuesta, para ti, puede ser muy valioso para él. No, no, para él lo es, o sea, por eso. No sé. Por eso ahora, si te das cuenta, vuelves y te cierras. Tu lenguaje corporal se cierra. Obvio. Abre. ¿Me hago entender? Ahora te pregunto, vos estás poniendo tu parte y esforzándote para demostrarle tus sentimientos a ella? Claro. ¿Cómo? Claro. Decíselo mirándolo a los ojos. Claro. Decíle yo me estoy esforzando. Decíle yo me estoy esforzando y decíle todas las cosas que te gustan de ella. Pero así tampoco, Pedro, o sea, tus palabras la va a decir. No, no, por eso te digo. Exponer tus sentimientos. Dile nomás que la vea a los ojos y que le hable lo que él quiera. Habla con el corazón. Mirále a los ojos y decíle qué es lo que estás haciendo para llegar a ella, para demostrarle tu sentimiento. ¿Qué es lo que estás haciendo? Lo que me contaste y con lo que conversamos ayer. Enseñale tus necesidades. Todo, todo contá. Eso fue muy tierno. Y si se lo decís. Y no es que se lo está estirando en cara, sino también para que vea el esfuerzo que estás poniendo a los ojos. Papi, de pronto puede funcionar un poco más. Simplemente es confrontar lo que realmente sienten. No es lo que hablen sus egos. Es que ese es el tema. Es que no se trata de quien esté aquí, de quien haga más. Pero no puede ser que la charla más fluida que tengas sea cuando tengan que estar cinco tipos más. Entonces, ¿qué queda que tengan que hablar algo con él? No importa. ¿Tienen que estar o estar cinco? No, es mi relación. Vamos a ir hasta Bolivia. Vámonos, vámonos todos y dejámonos solos. No, no, si ella lo que está diciendo es que ahorita puede funcionar porque estamos nosotros, pero cuando no estemos, tenemos que irnos a Bolivia todos. Mi casa es grande. La cuestión es, ya yo la entiendo. La cuestión es que quieran, la cuestión es que quieran. No va a poder hablar conmigo. Se llevan conociendo tres semanas. No, ya, escuchame, escuchame, dejémoslo solo. A ver, solo o engaño. ¿Qué es lo que quieras? Que digo que la charla más fluida que he tenido es cuando ustedes están. Ya, tampoco te dediques a atacarlo. No estoy atacando, Andrés, estoy hablando de una relación. Eso significa dos. Ya, fenómeno y solucionado. Ahí. Vení, vení, vení a una relación y ya. ¿Qué te pasa? Pero acá hay más fluidez porque estamos... Yo no voy a fingir nada. Ever. Nada. Ok, tampoco. Y sí, sé que tengo un carácter súper fuerte. No está mal. Pero en esta situación yo sí lo estoy viendo como si fuera yo la que no hace nada, yo la mala, la hostil. Edgar está tratando, Edgar, no sé qué. ¿Y qué onda cuando yo trato de hablarte? Que ayer lo dije. Hay un montón de cosas que hablamos que no pasan. O sea, que no se las emite, ¿me entiendes? ¿Y eso es culpa de nosotros? Probablemente. Pensá también en mí. O sea, ponte en mi lugar. Tú di, realmente, tú me ves capaz de que yo diga, ah, me dijo buenos días, pues no le voy a saludar. O sea, ¿para qué? ¿Con qué fin? Pero más fácil es tomártelo así. Anoche cuando te he escrito, lo mismo, Eva. ¿Te estoy diciendo otra cosa? ¿De los sentimientos? ¿Te pido disculpas por lo que te haya molestado? Que si no fuera por Sebastián, porque en realidad siento que es algo que le molestó a Sebastián, no a ti. Pero resulta que después de que lo dice Sebastián, a ti reciente molesta. No, no, porque lo escuché cuando me fui por la puerta. Ya lo había dicho 20 veces antes. Ya. 20 veces antes. Y ahí reciente molesta cuando tu amigo lo dice. Antes no. Así y todo no me interesa. ¿Me molesta esa actitud? Sí. ¿Te pido disculpas? Sí. ¿Las aceptas? No sé porque no tuve respuesta. ¿Y qué tengo de respuesta tuya que te pones a la defensiva? No estás siendo justo, Edgar. Ese es el tema. Después de que te pido disculpas, ¿las aceptas? Ni las aceptas, ni no las aceptas, no sé. Una vez más. Y tienes así, esa actitud. No sé si es un tema porque quieres quedar como macho frente a tus amigos. Y no me vuelques los ojos, enténdelo. No es para que me vuelques los ojos. Es porque eres uno cuando están tus amigos. Ah, eh, no sé qué. ¿Qué onda con esa actitud, Edgar? Si no te sientes cómodo, si más son las cosas que no te gustan, no lo hagas. No, no es necesario fingir, no es necesario sobrecargar el esfuerzo de las cosas. Para nada. ¿Tú crees que estoy fingiendo? ¿Sí o no? ¿De verdad? Sí, sí. No, no te voy a... Te dije, yo nunca te voy a decir algo que quieras escuchar. Yo te voy a decir las cosas como son. Sí he llegado a sentir que... Sí he llegado a sentirte forzado. No. Fingiendo. ¿Por eso? Forzar. No, no es lo mismo. Pero si yo... El estar a tu lado implique que yo esté seria. Que yo tenga que reservarme quién soy. Yo tenga que estar... No, esto no, ya. No lo vale. Y para ti tampoco. Que vas a estar incómodo, si vas a estar atacado todo el tiempo. Ejemplo que estoy dándote aquí. Todo lo escuchas en tu contra. En realidad no se puede terminar algo que no empezó. Ella y yo no somos novios, solamente estábamos comunicándonos, hablando, conociéndonos, estábamos volviendo a empezar. Y cogiendo las cosas con calma, nada, en el camino de conocerse, hay cosas que ella tiene que a mí no me gustan, hay cosas que yo tengo que a ella no le gustan, y pues chocamos. Yo siento que te estás equivocando. ¿Cómo puedes forzar a que fluya? Pero yo no dije voy a forzar que fluya. ¿Entonces qué? O sea, yo voy a... ¿Hacer que fluya? ¿Hacer que fluya? ¿Hacer que fluya es forzar las cosas? Porque no están fluyendo, estás haciendo que fluyan. Está bien. Ya. Sí, sé que soy una mujer súper complicada. Ya. 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 ¿Algo más? Ya. Ya. ¿Qué así queda entonces? Ya. 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 ¿Algo más? ¿No? 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 ¿No?